Con este calor Tu cuerpo quema más que el sol Y es un ardiente deseo De tenerte a mi lado tú Mi loco amor de verano Con este calor Tu cuerpo quema más que el sol Y es un ardiente deseo De tenerte a mi lado tú Mi loco amor de verano Yo cuando la vi Sus ojos en mí Me extremecí La miraba de re lejos Con su cuerpo sensual Se mostraba hacia mí Y no era casual Hacía gestos para que ella A mí se pudiera fijar Pero mientras que aquí En mi interior tengo deseos De una chica más que rica Como tú la de mis sueños Y en mis propios sentimientos Se esconden el silencio Me puedo inspirar en este sitio Creo que contigo es tan distinto Comienza todo en una propia historia De gusto con gusto Solo hago allí fogoso Sentimiento de propulso Yo sobre ti Ah, ah Llegado ya a la hora de la noche Te vi, te vi Te fijé en ti No me pude resistir Sentir que algo puede resultar No sé, algún amor casual Con este calor Tu cuerpo quema más que el sol Y es un ardiente deseo De tenerte a mi lado Tú, mi loco amor de verano Con este calor Tu cuerpo quema más que el sol Y es un ardiente deseo De tenerte a mi lado Tú, mi loco amor de verano Así es el amor que se prende de veras Una mirada y te quedas en ella Yo te miro a ti Tú me miras a mí Algo que no puedes resistir Y este calor Que me quema y me quema De a poco fundiendo mis sistemas Es el mar Es el verano Tú, mi loco amor de verano Sigue siendo tú Mi loco amor morena En el mar y en la arena, nena En el mar y en la arena Sigue siendo tú Mi loco amor morena En el mar y en la arena, nena En el mar y en la arena Con este calor Tu cuerpo quema más que el sol Y es un ardiente deseo De tenerte a mi lado Tú, mi loco amor de verano Con este calor Tu cuerpo quema más que el sol Y es un ardiente deseo De tenerte a mi lado Tú, mi loco amor de verano Fuego, fuego Las cosas que me dicen Suben así, mi ego Qué espectacular Te ves hoy día Tus hombres, la figura femenina Que me inspira en esta rima Dama mía Con cariño, con respeto y sentimiento Yo cambiaría el mundo Yo por ti en este momento Qué regalona eres todo el tiempo Cuánto me gustas Tranquila lentamente Con deseo te apegas a mi cuerpo Yo respondo con mis labios Y el calor comienza así Mucho más fuerte cuando amamos Déjame sentirte acá nena Mientras que el amor va recorriendo Así mis venas Aquí en la noche se prendo las velas Solo hace ruido al mar Mientras dibujo en la arena Suspiros nasales Relajativos superficiales Bien, dale Chazan los emociones 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 Con este calor Y el gran momento Un cuerpo que ama Más que el sol Y es un ardiente deseo De tenerte a mi lado Tú, mi loco amor Mi loco amor de verano